La Loca Mira, 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 la loca está bailando Mira, 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 la loca está acabando La loca trae un tono vacila de ese modo La loca está acabando y es la verdad La loca está acabando y es la verdad La loca está acabando y es la verdad Le gusta la bachata, esa es la verdad Tremenda borrachera se ha puesto ya La loca está acabando y es la verdad 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 La loca está acabando y es la verdad